Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola, buenas noches Hola Franco Bueno, le quería contar mi historia Yo soy Franco acá de Moreno Estoy laburando acá en el camión Bueno, un día estábamos con unos amigos Nosotros éramos siempre Andábamos en bicicleta Estábamos en esa época De andar solamente en bicicleta Andábamos para todos lados Y bueno, un día nos fuimos A la tarde Fuimos a boludear con las bicicletas Hacia un campo, viste Nosotros íbamos a cazar Y bueno Nos pasamos a boludear Un día pasamos así Íbamos por una calle así en un campo Que siempre íbamos Y siempre había una casa abandonada, viste Y bueno, un día Se nos ocurre frenar Frenar porque siempre pasábamos Y estaba abandonada Siempre igual, viste Bueno, le dijo a los chicos Vamos a frenar Vamos a revisar A ver qué onda Si no hay nada Bueno, entramos un día Todo Eh Pudimos entrar adentro Estaba todo abandonado Le faltaba Una parte del techo Era como una casita así De dos ambientes Ponerle baño, comedor Y cocina Y había unos muebles Viejos Abandonados Y bueno Uno de mis amigos Encuentra un diario Que tenía la fecha De nacimiento de él No sé qué Era una información De una noticia Pero era justo la fecha Del cumpleaños de él Entonces, bueno Él la agarró y se la llevó Dice Yo me la llevo Es una boludez Pero bueno Me la llevo Bueno Cuestión que se lo llevó No sé Para qué Creo No me acuerdo Creo que lo había llevado Porque se lo iba a mostrar Al padre Si se acordaba De lo que pasó En esa fecha Que justo nació él Y bueno Y bueno Cuestión que después Me dijo Esto no me pasó a mí Le pasó a un amigo De toda la vida Que desde ahí El tipo Escuchaba ruido En la casa Viste Que no podía dormir Como que sentía Que le tiraban piedrazo Arriba del techo Siempre a la noche Le pasaba eso Y Y nada Ya Ya le Se levantaba A ver quién era Que le tiraba piedra Todo ruido Si no No encontraba nada No veía nada Y Eso le pasó Como varios días Después de que Agarró ese diario Y bueno Nos empezó a contar A nosotros Y uno de mis amigos Le dice Loco Pero vos fijate Que te estás pasando Te está pasando eso Después de que agarraste El diario Vamos a llevarlo Y dejarlo Tirarlo ahí adentro De vuelta El papel ese Que no sé No sirve para nada Y bueno Probamos por ese lado Fuimos Dejamos Pasamos Fuimos Agarramos las bicicletas Agarramos el diario Y lo dejó En el mismo lugar Donde estaba En la casa esa Abandonada Y Después de ahí Nunca más le volvió A pasar nada Pudo dormir normal Nunca sintió más ruido Nada Pero La verdad que fue algo Muy loco Muy Muy impresionante Que Que Nada Después nos enteramos Que eso era Una iglesia Viejita Que iban a Iban Gente ahí Y bueno Después abandonó Lo enteramos Por ahí Pero bueno Nada Esa fue mi historia Así que espero Que le guste Franco de Moreno Héctor Rossi En la Pop 1015 Gracias Franco de Moreno ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Alma Alma Te escucho Escuchamos tu historia Sí Bueno Mi historia Comienza Un día Vinimos a un barrio nuevo Y Que no lo conocíamos Al barrio Entonces Decidimos salir A conocerlo Y salimos a caminar Salimos A caminar A ver Conocer un poco El barrio Y De pronto nos encontramos Con una iglesia Vieja Ya abandonada De hace muchos años Primero fue una casa Como un plan de viviendas Después lo utilizaron Como iglesia Pasó por Por mucha gente Una casa Bastante vieja Pero está llena de rejas Al costado Había un árbol Viejo Con una soga Que colgaba Y una rueda de auto Que se ve que la usaban Como hamaca Cuando nos acercamos Empezamos a mirar A rodearla Porque Era vieja Pero no daba miedo Para nada Yo tenía a mi nena Que en ese momento Tenía tres añitos Así que Empezamos a Observarla Por los costados A ver Las cosas viejas Que tenía Tiradas Que habían zapatos Había Cosas acumuladas Viejas De muchos años ¿Sabes? Y Mientras mirábamos Por afuera Mi nena Todo el tiempo Estaba de la mano Conmigo En un momento Me frena Y mira fijo Hacia adentro Y me dice Mamá ¿Quién es esa señora? Yo cuando miro Para adentro Había absolutamente Nadie Y cuando Ella miraba Fijamente Miraba hacia Como Era como un sótano Una casa vieja Que esas casas Tienen sótano Pero no tenía La madera No tenía nada Se veía todo oscuro Para abajo Y le digo ¿Dónde? ¿En dónde? Y ¿Cómo está? Yo temblaba Del miedo Porque Yo decía Que está viendo Ella Que yo no lo puedo ver Claro Y dice Sí mamá La señora Que está parada Ahí enfrente ¿No la ves? Lo único Que me salió Fue agarrar La fuerte De la mano Y salir prácticamente Corriendo de ahí Dios Nunca más Volví Nunca más ¿Dónde fue esto? Alma ¿En qué lugar fue? En Comodoro Comodoro Rivadavia En Comodoro Sí Ella hoy tiene Once años Y Y lo cuenta Y lo cuenta Y se acuerda Se acuerda Exactamente Todo Dios O sea cada vez que nos juntamos Con amigos Cuenta esa historia Que ella vio Una señora Que ella lo vio Y completamente segura Todos estos años La sigue contando Entonces yo me animo A contarlo Por ella Gracias Gracias por contarla al aire Che No Gracias a vos Te mando un beso Que andes bien Muchas gracias Chao Chao Así empezamos Con mucho terror Estamos en vivo Hoy es jueves 19 de agosto Bienvenidos a la noche Paranormal Original Yo soy Héctor Rossi Hasta la medianoche Juntos En la pop Hoy usamos Numeral pop Paranormal En twitter Ya se pueden reportar Hola Héctor Te escuchamos Desde donde Provincia Pueblo Localidad Numeral pop Paranormal Si quieres salir al aire En vivo Y contarme tu historia Escribí la palabra Vivo Y mandala al whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 O en un audio O escrita Bienvenidos a todos Y a todas Hay un video En el instagram De la pop En arroba Pop Radio 101 5 El video De una entidad En la fotografía Te invito ya mismo A meterte en el instagram De pop Arroba Pop Radio 101 5 Dale like Y comenta También aprovecha El video Para reportarte Desde donde Nos escuchas Esta super noche De jueves Arroba Pop Radio 101 5 En mi instagram Arroba Héctor Locutor Ok También te espero Seguime en instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hola Mona Carvallo Hola Héctor Hola Paranormales Buen jueves Para todos Tengo esta pregunta Para todos ustedes ¿Alguna vez se han planteado Si tendrían el control de los sueños? ¿Qué harían? ¿Cómo se ven ustedes reflejados en estos sueños? Bueno, ¿por qué? Porque hoy hablamos de los sueños lúcidos ¿Qué son? ¿Y cómo podemos conseguirlos? Me encanta Si tuviéramos entonces el control de los sueños ¿Cómo lo manejaríamos? Hoy hay Historia Central Estreno Esta es La historia real de Sangre en la estación de servicio En primera persona Daría mi nombre Pero no hace falta Comprometería a personas queridas Hace 20 años ocurrió esto que les voy a contar Íbamos por la ruta 226 Junto a mi esposa Natalia Y mi hijito Daniel de 8 años Era una noche de agosto bien invernal Con una temperatura bajo cero Que no sé cómo nos dejaba ir en el Taunus La ruta 226 Desde Tandil a Pehuajó El coche estaba medio venido abajo Y podíamos hacer el viaje Porque lo habíamos comprado con el tanque de GNC La plata no sobraba Faltaban pocos meses para que de la rúa renuncie Y como seguro pueden recordar el país Ya se estaba cayendo a pedazos otra vez Nosotros estábamos yendo Porque nos habían ofrecido un trabajo en Pehuajó A mi esposa y a mí En una empresa exportadora de cereales y oleaginosas Y ya era contador Solo un adelanto, perdón Cae más corto, ¿no? Solo un adelanto de esta super noche de jueves Solo un adelanto En un rato la historia completa ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Solo fue un adelanto en vivo de la historia Solo un adelanto En un rato la historia completa Empezó potente el programa Tanda y volvemos Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal 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 Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola, buenas noches Estoy hablando de General Roca Río Negro Mi nombre es Franco Y quería contar una anécdota De un suceso que me pasó hace muchos años La verdad que no podría decirlo precisamente cuánto Pero puedo decir que tenía alrededor de 8 o 9 años más o menos Resulta que yo cuando era más chico Vivía en una casa de un plan de vivienda De la zona Y todas las casas son iguales Y alrededor de cada una Es como que lo rodeo una veredita de cemento Y una noche estaba durmiendo Y como a la madrugada Serán más o menos las 3 o las 4 de la madrugada En la parte de atrás de mi casa resulta que hay una puerta que da al patio Una puerta trasera sería Y me despierto así Porque escucho como que Caen un O sea como que se abre la puerta Se cierra Y como que empiezan a caminar unos tacos ¿Viste? Los tacos de De las mujeres que usan cuando van a trabajar Que se escucha el tru-tru-tru Así Y bueno Resulta que esos pasos Como que Se paran Y se sienten Y arranca a caminar Alrededor de toda la casa Lentamente Y yo asustado Y bastante nervioso Despierto a mi mamá Y le digo Que escuche Que qué era O si me podía dar una explicación De lo que podía hacer eso Que era lo que estaba escuchando Y mientras le decía eso Sentía como caminaba Alrededor de toda la casa Esos pasos Y le caminó alrededor de toda la casa Y cuando llegó al frente de la casa Se frenó Y mi mamá agarra y me dice No le prestes atención Atención Franco A esas cosas Esas cosas las tenés que ignorar Y dejarlas Y me abrazó Y nos quedamos los dos acostados La verdad que fue tremendo Para esa edad Fue bastante fuerte Así que nada Quería contar esa historia Y excelente la radio Y el programa A seguirla escuchando toda la noche Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Qué tal en vivo? Está un amigo O amiga Hola, buenas noches ¿Cómo te va por teléfono? Buenas noches ¿Todo bien Héctor? Bien ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Luis Soy de acá de Lanús Bienvenido Te escuchamos Y escuchamos tu historia Yo más o menos Hace prácticamente nueve años Empecé a tener Distintos encuentros paranormales Acá en mi casa Un día Yo estaba yendo a Banfield A la parte del centro de Banfield Y me cruzo con una señora En la parada del colectivo Y la señora me saluda Y me dice Que me veía mal Básicamente Y En lo que estábamos charlando Me dice Bueno, yo te voy a regalar un libro Y sacó un libro De una cartera que tenía Y era un libro con tapa negra Básicamente Me dice Yo te regalo este libro Y este libro te va a ayudar ¿Viste? Capaz que te ayude un poco Con el hecho de Cómo te sentís Y demás Nada Yo no le presté mucha atención Me tomé el colectivo El libro me lo llevé a mi casa Y cuando abro el libro En mi casa Básicamente Era sobre todos rituales Espiritistas Básicamente Nada Yo en esa época Tenía 16 años Empecé a leer un poco Y demás Sobre todo lo que eran los rituales Y un día En mi casa A la noche Yo estoy en mi habitación Y empiezo a escuchar Ruidos En el living Nada No le presto mucha atención Básicamente Pensé que eran mis papás Paseando Y demás Eran 2, 3 de la mañana Paso un rato más Y escucho un golpe Un golpe fuerte Un golpe fuerte De eso De eso justamente Y un día Mi mamá me dice Que escucha Ella se quedó a la noche Y escuchó un golpe De vuelta ¿Viste? Cuando se va a acercar Va a la pieza Donde ellos dormían Y ve que había una foto De ellos Dada vuelta Nada Empezamos a charlar Yo le conté Lo que me había pasado Ese día De la foto Y demás Pasó un tiempo Y yo tengo un sueño Que era muy repetitivo Básicamente Que era de un De un Como una entidad Que siempre se me aparecía En el medio del living Yo parado En el medio del living Y se aparecía de frente ¿Viste? No No le daba mucha bola Siempre eran pesadillas Recurrentes Era como Lo tenía una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Hasta que un día Yo estoy durmiendo Y me levanto Por un ruido fuerte ¿Viste? Sí Que escucho en el living Cuando me levanto Voy a la cocina Digo bueno No pasó nada Me acerco hasta la heladera Y cuando estoy llegando A la heladera Escucho atrás mío Como si le tuviera pegado Una risa Básicamente Se empieza a reír Muy fuerte Y yo me quedo Como paralizado Nada No me quise dar vuelta Ni nada Y abro la heladera Cuando abro la heladera Se deja de reír Cierro de vuelta Y cuando me estoy dando vuelta Lento Veo que no hay nadie ¿Viste? Ajá Yo tengo una barra En la cocina Me acerco a la barra Quedaba como la puerta De mi casa Veo que no hay nadie Y cuando estoy saliendo De la barra Escucho atrás mío Otra risa más Y ahí salgo corriendo Y nunca llegaste a ver Qué era lo que pasaba Tuviste estos eventos Paranormales Pero no llegaste a ver nada Nunca llegué a ver Si era un ente Lo único que sé Es que un amigo mío Por ejemplo Una vez Yo después de eso Empecé a meditar Mucho Y había una parte De la meditación Donde básicamente Yo me encontraba En el medio De mi casa Y podía ver Muchas cosas Tipo alrededor Y un amigo Una vez me dijo Bueno Vamos a probar Y yo estaba En mi pieza Y él estaba En el living Cuando está En el living Yo tengo como Un pasillo Que sale de mi pieza Que da justo Un espejo Él se para Justo A lo que da El espejo Y en un momento Yo veo que Entre medio De la meditación Veo que le aparece Alguien atrás Y me despierta Y le digo Fijate que tenés Alguien atrás Y me dice No, no tengo a nadie Miró para la puerta De mi habitación Que estaba cerrada Y cuando mira De vuelta al espejo Sale corriendo Eso en la meditación Bueno Muy extraño Che, te mando Un abrazo grande Te agradezco Que estés con nosotros hoy Un abrazo Gracias Gracias loco Chau chau Estamos en vivo 11 27 84 1073 ¿Quién habla en vivo Por teléfono? Buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches Hola, ¿cómo te llamás? Nancy ¿Cómo? Nancy Nancy ¿Y vos viviste Algún evento paranormal? Mirá Donde yo trabajo Que hace ya 20 años Cuando empecé a trabajar Tenía 29 años Ahora tengo 53 Cuando entré a trabajar La primera semana Me sentí honrada Porque entraba De las 5 de la tarde Hasta las 20 horas Tiempo de invierno Así que ya más o menos A las 6 de noche Yo siempre sentía Como algo Como que había algo Y Bueno, esto fue pasando El ruido como que bajaba La escalera Porque es una casa Media antigua Y el pasador De que vos subiste La escalera Es de madera Entonces cuando vos te subís Gente se queja Como que Como que Chilla Pero bueno La verdad que mucho No me llamaba la atención Porque yo siempre estaba Apurada Corriendo Porque yo quería Volver a mi casa Entonces como que bueno En una de esas tantas Veces que sentía ruido También sentía Como que se golpeaban Las puertas Hasta arriba Yo subía Pues yo bueno Como también tenía Que limpiar Pensé que dejaba Alguna ventana abierta Y la misma Correntada Las golpeaba No pasaba nada En eso tengo una vecina Ahí al lado Que somos las dos empleadas Y nos toca viajar Para Hacha En un micro Entonces le digo Digo Vos sabés Digo que Te va a parecer loco Lo que te voy a comentar Pero vos sabés Que yo siempre siento Como que hay algo En esa casa Entonces ella me mira Y me dice Creo que vos no sabés La historia de esa casa No Ni idea ¿Qué pasó? Bueno El dueño de esa casa Vino al banco Lo embargó Rezacaron todo El hombre se fue atrás En el quincho Que ya no es como Esta ahora Me decía Ella Sino la parte de atrás Era un lavadero Y el hombre Se colgó ahí Uy, uy, uy Cuando entró la policía Sí Cuando entró la policía El hombre Ya estaba ahorcado Bueno Me dijo Así se le ol La sangre No sabés ¿Y qué te parece? Yo estaba loca O sea Era que Sentía algo Y bueno Después Cuando fui una noche Con mi hija A cuidar A unos nietitos De esa señora Que estaban Como que Estuvían corriendo Y me dijo Ah mamá Fíjate que los nenes De la señora Se despertó Y yo me levantaba Estaban durmiendo De que a la noche Era peor El movimiento El movimiento De esa casa Claro Se activaban Esas energías Sí Y actualmente Sigo trabajando ahí Pero ahora Es al revés Porque esa casa Se vivió Porque el dueño Paseció Entonces la casa La casa más grande Quedó para el hijo Y ella se fue Vivir a la casa Más chica Tiene un reloj De esos viejos Que hacen Con ¿Cómo se llama? Los que se mueven De un lado Para el otro Sí Que tienen el péndulo El péndulo Bueno Cuando se hizo La casa Ese reloj Se dejó A un costado Porque la señora Dejó a China Porque después Que falleció En medio Se fue De vacaciones Mientras que la casa Se iba renovando Estuvo tres meses parado O sea El reloj De ninguna forma Podía andar Ni el campanario Nada Porque nunca tuvo Cuerdas Bueno Vos podés creer Que tres días Que antes Ella llegara Empezó A sonar El campanario A la hora exacta Que era las nueve De la noche Hizo nueve campanadas A mí se me dio Las panas Le decí un montón De cosas Cada vez que pasa algo Los campanarios Andan Y lo más lindo Que es La parte de la campana Nunca se le da cuerda Porque es molesto Viste Que suena Una hora Dos campanas Tres campanas Cuatro campanas Y cuando pasa Lo que dijo Que iba a esperar El primer nieto Sonó las campanas Y en esa casa Siempre se siente Este Que hay algo ahí Que no es malo Claro Pero que se hacen notar Hay algo Y se hace notar Te agradezco mucho La historia Y te mando un beso grande No, por favor Te felicito Y agradezco De todo corazón Que volviste a estar Porque yo te escucho Yo trabajo cinco casas Por hora Y por mes Yo vuelvo La última casa Era cinco siete De la tarde Así que me señalé Que cuando vos dejaste la pop Quedé sola Porque yo me volvía De la noche En la moto Y te escuchaba Hasta las nueve de la noche Porque vos empezabas Hasta las siete Y terminabas Hasta las diez Me parece Claro Así que Bueno, un besito Y gracias por todo esto Te mando un beso grande Gracias Chao Gracias a todos Por estar con nosotros Estamos en Pop115 Usamos en Twitter Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Los leo en Twitter También Ali Azul Antonio Dani Yakuza Muy buenas noches Queridos Héctor Soy la mona Y a todos Aguante Numeral Pop Paranormal Está Alejandro Biocchi También presente Se suman Lorena Paola En Twitter Numeral Pop Paranormal Miriam Arcerito Hola, hola, hola Dayana Numeral Pop Paranormal Desde Polvorines Como siempre Eso es el mejor Héctor Dice Oscar González Vamos loco Numeral Pop Paranormal Lolita Mato Barrios Me reporto Desde Berazategui City Como siempre Momentáneamente En un plano astral Dice Dayana Bienvenidos Se suman También por ahí Maritú Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Está Ali Juan Figueroa Está en vivo También con nosotros Martín Moriones Desde Neuquén Capital Presente Numeral Pop Paranormal Hola Tania Nari 81 Desde Escobar Presente Héctor Numeral Pop Paranormal In a Will In a Will In a Will In a Will Comienza el Terror Numeral Pop Paranormal Historias Reales Hola Buenas noches Héctor Te habla Mario de Moreno Bueno Esta La segunda vez Que escucho La radio Enganché Ayer Con el programa Está muy bueno Yo trabajo De noche En una fábrica De papel Y justo Me toca Trabajar En la parte De afuera Viste Y es toda una oscuridad Hay luces Pero hay una parte Muy oscura Va a dar bastante miedo Trabajar Mientras Mientras escucho El programa Muy bueno Los felicito Y ya hay otro Gente nuevo Más Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Héctor Buenas noches Mira Recién nos pudimos Comunicar Porque La señal es muy mala Estoy en ruta Viajando Yendo para el Al lado de Buenos Aires Acá por la ruta 3 Y mi historia Era Que lamentablemente Hace más Más o menos Un año y medio Mi suegro Falleció Y bueno Él Habitualmente Tenía la costumbre De levantarse A la mañana temprano Abrir la heladera Para sacar Su merienda Ponía la pava Iba hasta el baño Corría a la silla De ahí Del costado De la mesa Se sentaba A tomar mate Y bueno Nada Una noche Estábamos durmiendo Más o menos 3 y media de la mañana 4 Cuando Mi señora Se despierta Muy asustada Y me llama Diciéndome Que Que escuchaba Ruido en la cocina Entonces Le pregunto Que Que era lo que Escuchaba Ella me decía Que como que Alguien había entrado Al baño Y que Se sentían Pasos En la cocina Entonces Me quedo Ahí con ella Digo Habla bajito Le digo Que voy a escuchar yo Y se escuchaba Claramente Como se corría En la silla Como que Se sentía Como que estaban Poniendo la pava Como se sentían Los pasos adentro Como que alguien Estaba Se había levantado Nosotros Vivíamos Nosotros Solo Con nuestra hija Y bueno Nada Yo le digo Quedate quietita Que me voy a levantar Y yo Por ahí Entró Alguien A robar Y bueno Viste Yo me levanto Y que sea Lo que Dios quiera Y me levanto Abro la puerta De golpe Y No había Nada No estaba la puerta Abierta Estaba todo cerrado Las cosas Estaban Todas en su lugar Y bueno Después del tiempito No dijimos nada Como por un mes No dijimos Nada A nadie Y después Cuando lo comenté En una juntada De amigos Me dijeron Que posiblemente Haya sido Mi suegro Que haya estado Ahí Y bueno Es algo muy Muy loco Lo que nos pasó Muy paranormal Así que bueno Muchísimas gracias Héctor Por escucharme Abrazo grande Muy linda La radio Hola Héctor ¿Cómo estás? Qué alegría me da Escucharte Muy bueno el programa Soy un oyente nuevo Te cuento Mi nombre es Oscar Vivo en Lomas Y bueno Lo que me pasó A mí fue Vengo manejando Por eso estoy medio Este Un día nos reunimos Mujer mayor A un amigo A Fede Y Fede También quedó Viste Como shockeado Y le digo Che ¿Estábamos solos Nosotros? Y me dice Dice el dueño Dice el dueño De la casa Dice Sí Estamos solos No No estamos solos ¿Cómo que no? Me dice Estamos solos Mis viejos Se fueron todos Le digo No Recién acaba de salir Una mujer Mayor Le digo Con un camisón Hacía así Le digo El camisón Mirá Con esto Y le digo Pasó por acá Nos miró Y se fue Para Como para el baño Y entró en el baño Y ahí Viste Como que Hubo Un silencio Nos quedamos Todos del lado Y el pibe Se levanta Y me dice ¿Me estás cargando vos? Digo No 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 te estoy cargando Cefe Ceferino Me separaba Loco Mi abuela Murió en ese cuarto Y se levantó Fue a ver el cuarto Fumo Fumo al baño Y que fue un momento Donde nos miramos todos Y Y te digo La verdad Sentí un temor Nunca más No volví nunca más A la casa Desde ese momento No volví más a la casa Y sí A veces siento Presencias O algo Viste Siento como que Están ahí Pero Bueno Era Mi historia Quería compartirla También con Todos los oyentes De la pop Paranormal Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien Te cuento algo Que pasó Por lo menos Hace Cincuenta y pico De años Yo tengo Sesenta y cinco Resulta que iba Con un muchacho Acá Tres cuadras De mi casa Yo soy del partido De San Martín Fuimos a buscar Unos juguetes A la casa Éramos pibes Los dos Y resulta que Paso Abrimos Abre la puerta Paso Pues como un pasillo Que estaba Un dormitorio El baño La cocina Y un cuartito ¿Sí? Íbamos a ese Cuartito A buscar Los juguetes Cuando paso Por el baño Miro para adentro Y vi un señor Que se estaba Bañando ¿Sí? Bueno Me llamó la atención Pensaba Yo que estábamos Solos Bueno Agarramos Pasamos Pasamos Por la cocina Al cuartito Agarramos Los juguetes Salimos De vuelta Hacia la calle Y cuando paso Miro de vuelta Que estaba La puerta abierta Antes también Estaba la puerta abierta Y resultó Que no había nadie En el baño Entonces le pregunto Pichi ¿Qué era tu viejo Que se estaba bañando? No Dice Si no hay nadie ¿Cómo? Bolus Le digo Que no hay nadie Dice Que se estaba bañando Está loco Fuimos para adentro Revisamos el baño Yo muy asustado Ya Él revisó el baño Primero revisó la pieza Y él volvió a la pieza Después volvió al baño Fumó a la cocina Fuimos al cuartito No había nadie Y hasta el día de hoy Yo te puedo asegurar Que vi A un señor Que se estaba bañando Bueno Esa es una historia Que me pasó Le mando un abrazo Y es la segunda vez Que escuché la radio Hola Buenas Te cuento La historia rápido La historia Estábamos En la casa de un amigo Pasa que Arrancamos a jugar Arrancamos a jugar Y hace una semanita Había fallecido El abuelo De uno de mis amigos Llamado Nicolás Cuando sucede todo esto Y arranca a llorar Arranca a llorar Hace señas Como que está moviéndose O como que está Haciendo algo Luego de esto Lo logramos calmar Y no sé qué Cada uno fue para su casa Y ya está Cortamos todo ahí Cuando logro quedarme En mi casa Que me baño Que me cambio Empiezo a comer Y escucho ruidos En mi habitación Empiezo a escuchar Como La pelota Mi pelota Que la dejé en la habitación Como que empezaba a hacer Ruidos raros No le di mucha importancia Porque estaban los perros Y dije Ah bueno Deben estar los animales Ahí Nada Que se yo Deben estar todo ahí Tranquilo Al rato Cuando ya termino de comer Y me dicen Que lave los platos Voy Empiezo a lavar los platos Y siento como que algo Me toca a los pies Miro Ahí están Los dos perros Yo solamente tengo dos perros Y miro Veo como me estaban Tocando a los pies Y otra vez Empiezo a escuchar Como La pelota Empieza a retumbar En el piso De mi pieza Ahí Ya un poco más asustado Decido Llamar a mi mamá Y mi papá Pensando que ellos Estaban ahí Diciendo Amá 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 Algunos de ustedes Están en mi pieza Cuando de repente Empiezo a escuchar Que me estaban hablando Desde su habitación Gritando Que no Rápido Cagado en las patas Voy corriendo A mi habitación Y la pelota Estaba quieta A la hora De acostarme a dormir Yo me empecé A sentir Como observado Y sentí Como presencias Extrañas Me acosté Y empecé A hacer llamadas Con amigos Etcétera Para distraerme Y cuando de repente Yo tengo la cama Al lado de la ventana Empiezo a escuchar Como que alguien Está tocando la ventana Abrí la cortina Así Asustado Y te juro Que vi la cara De un viejo Era la cara Del abuelo De mi amigo Y bueno Mis viejos No me creen Pero bueno Se las voy a contar Muchas gracias Gracias a todos ustedes Estamos completamente En vivo Usamos Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Historias en reales Contadas en primera persona Hola Héctor Muy buenas noches Me llamo Gustavo Soy de San Martín Dos historias En 1992 Estuvimos viviendo Con mis dos hermanos mayores Y yo Solos Casi todo el año Mi vieja Y mis hermanos Más chicos Se habían ido a Paraguay Y papá Estaba un tiempo acá Y unos meses allá Con mamá Y los chicos Volviendo a las historias La primera de ellas Llegábamos de madrugada Con Fabián Claudio No había salido Esa noche Cuando llegamos Abrimos el portón Y vimos una imagen Asomarse por la ventana Pensamos que era Claudio Entramos Fuimos a su habitación Tenía la luz encendida Le empezamos a preguntar Por qué se hacía dormido Para sorpresa nuestra Él nunca se había levantado Y realmente estaba dormido Era evidente Que recién Lo habíamos despertado La segunda Mi hermano Fabián Se había quedado Sin trabajo Y un mediodía Me acompaña A la parada Del colectivo Yo iba al colegio En esa parada Robaron una agencia De lotería A Fabián Lo lleva la policía A la comisaría Como sospechoso La descripción De los ladrones Era la nuestra Dos jóvenes De pelo largo Uno alto Y otro petizo En el momento En el momento Que lo llevan A mi hermano Llega una chica De pelo largo Lacio Y negro A la casa De un vecino Para avisar Que a Fabián Lo había retenido La policía Este vecino Era puntero político Y conocía Todo el barrio Y raramente A esta chica No la conocía Por la descripción Nosotros tampoco La conocíamos Tampoco Ninguna amiga nuestra Nos dijo Alguna vez Yo fui a avisarle a Omar Que a Fabián Lo retuvo la policía Nunca supimos Quien fue Una desconocida Que fue a buscar Ayuda en un vecino Con influencia En la política Barrial Hola Héctor Buenas noches Yo tuve varias experiencias Pero la más impactante Fue en 2016 Cuando falleció Mi tío En un robo De la autopista Buenos Aires La Plata A la altura De Hudson Después del recital De los Rolling Stones Cuestión que a mi tío Lo mataron Y tuvimos que ir A buscarlo a la morgue De espeleta A la noche Y cuando volvíamos De la morgue A la misma altura De Hudson Donde fue el accidente Yo venía En la camioneta Del primo de mi tío Y mis dos hermanos Adelante Yo atrás Sentí patente Que una mano Me tocó La parte de la cola En otra oportunidad Mi nena era chiquita Nos habíamos ido A dormir al comedor Para mirar la tele Me paré Para acomodar La frazada Porque tenía frío Sentí del lado De la ventana Una risa de mujer Y al toque Del lado de la puerta De entrada La risa de un hombre Me metí rápidamente Para adentro Porque obviamente Tenía miedo Abracé a mi bebé Me tapé hasta la cabeza Y me dormí No saben el miedo Que tenía Soy Paula de Banfield Gracias por leer Mi historia Y vos Enviaste la tuya 11 27841073 Héctor querido Buenas noches Genio Y te volví a escuchar De nuevo Ahora que me interés Que volviste El Robert De González Catán Mira Yo estoy en la casa De mi abuela Con González Catán Y a la noche Siempre que se escuchan Se escuchan ruidos Viste De olla De golpes Y mi familia A veces me digo Que se asusta Pero bueno Yo lo que digo Es que no se asusten Porque bueno Yo creo que es una señal De mi abuela Que siempre estuvo Siempre estuvimos Con ella Hasta el último día Y bueno Y aparte que tengo Un hermano De que De que se suicidó Y A veces pasan Cosas extrañas Viste Por ahí Estamos en el comedor Viste Y capaz de que se abre Que la puerta La puerta del comedor De que da el patio Capaz de que se abre De que no hay mucho viento Y la puerta De que se abre sola No tiene una cerradura buena Bueno Que vos decís De que se abre Se abre sola Aquí por el viento Pero bueno La puerta que se abre De par en par Siempre Cuando estamos todos Que la familia Que nos reunimos La familia Hace un asadito O algo Siempre que la puerta Que se abre Y mi vieja Que se enoja Pues yo le digo Bueno Que ponga una silla Que llegó mi hermano Mi vieja Que se enoja Me dice Esa cosa Que no la puede decir Le digo No, sí La tenés que decir Le digo Porque por ahí Está entrando él Yo esas cosas Que no le tengo miedo Y muchas veces Escuché cosas raras Mis parentes Que se quedaron A dormir en mi casa Les pasó De que lo mismo Escucharon ruidos raros Y se murieron De miedo Pero bueno Yo escucho ruidos Y para mí Que son ellos Yo creo en esas cosas Para mí Que se presentan Como diciendo Estoy acá Pero bueno Nada Era para contar Esa pequeña historia Héctor querido Te mando un abrazo Y acá Te seguiremos Escuchando Ahora de que volviste Yo estoy acá En la ruta Ya llegando Para casa Un fuerte abrazo Eugenio Buenas noches Muy buenas noches Espero que estén muy bien Mi nombre es Oscar Y les mando este audio De Catamarca La verdad que no estaba Muy seguro Si contarle Contar esto Porque cada vez Que lo menciono Me recorro Un cierto escalofrío Y sensaciones Que recorren por mi cuerpo No muy buenas Pero Esto habrá sido Cuando tenía 12, 13 años Los pongo en contexto Estamos Junto a mi hermana Y otros amigos Sí Vecinos En un pueblo Pero muy pueblo Muy poquitos habitantes En el campo Como a 70 kilómetros De capital Y estábamos En la noche de invierno Entonces nos pusimos A jugar a las cartas Tomamos Me acuerdo Un gansia Típico Travesuras de niños Y así se hicieron 3, 4 de la mañana No me olvido más Que fuimos Y lo acompañamos A uno de los chicos Hasta la entrada Que tenía que tomar El callejón Para ir hacia su casa Pero vuelvo a mencionarle Era un campo De noche 3 de la mañana Y lo más bien Que estábamos Ahí tonteando Realmente Boludeando Hasta que El chico Tenía que ir hasta su casa Tomar el de vía Hasta su casa Se siente Que vienen Claritos De la montaña Una voz de niños Que dicen 3 veces Víctor Víctor Vení Víctor Entonces en su momento Entonces en su momento Nos miramos la cara Entre todos Yo lo miré a todos Como para ver si Era yo nomás Que estaba escuchando Realmente estaba pasando Uno de mis amigos Mi vecino Se llama Se llama Víctor Y en lo más bien En el momento De incertidumbre Otra vez De nuevo Desde la montaña Una voz de chicos Víctor Víctor Vení Víctor Nos quedamos pasmados Y se nos pasó Toda la euforia De lo que estábamos Jodiendo Y nosotros Automáticamente Pensamos Víctor Son tus hermanos Tenían en su momento Hermanitos chiquitos Te están llamando Como en el campo El sonido Se escucha más A mayor distancia Entonces volvimos Mi hermana Víctor Y su hermana Es decir Nos volvimos los cuatro Hacia casa Nuestra casa Están una de la otra Y cuando llegamos A su casa Obviamente Era invierno Tres, cuatro de la mañana Estaban todos durmiendo Y hasta el día de hoy Que no me ha vuelto A hablar el tema Porque realmente Ha sido lo más cercano A una actividad paranormal Que tuvimos Y bueno Les quería comentar eso Espero que estén Muy bien Y saludos Acá de Catamarca Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Quién habla en vivo Por teléfono? Buenas noches Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo te llamás? Sebastián Estoy acá con un amigo Beto Hola acá Beto ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo andan chicos? Bueno, bienvenido Buenas noches Los queremos escuchar Queremos escuchar la historia Bueno, te comento Esto me pasó Más o menos Ya hace Cinco años atrás Que me fui a vivir A Jujuy Me fui de mochilero Y bueno Yo trabajaba En un bar Que se llama El Mundo Ahí en Libertador General de San Martín En Ledesma Trabajaba Y trabajaba hasta las 3 Más o menos 3 de la mañana Y a esa hora Ya coletivo no había Tenía que esperar En la terminal Hasta las 6, 7 Entonces como yo ya Estaba acostumbrado A hacer dedo Me fui caminando Más o menos 17 kilómetros Hasta ¿Cómo se llama? Era un pueblito cerca De ahí Saliendo ya De la terminal Y bueno Esperé un auto O un camión Lo que sea Para hacer dedo Y pasaron Como dos horas Más o menos Me subí a un auto Me llevó Hasta la entrada De Caimancito Y entonces bueno Me bajé Y de la entrada De Caimancito Tenías unas 7 kilómetros Para adentro Entonces bueno Caminé Tranquilo Normal Así tranquilo Una noche Muy buena La luna estaba llena Y algo del camino Se podía ver Cuando entrabas Entonces Veo pasar un hombre De la empresa De la empresa Ledesma Tenía vestido La ropa de la empresa Me saluda Me dice buenas noches Le digo buenas noches Y me dice ¿Vas para Caimancito? Sí Voy para el pueblo Le digo Para adentro Le digo Ahí sí Ah bueno Me dice Él caminó un poquito Más adelante Que yo Yo un poquito atrás Y Un par de segundos Cierro los ojos O quería ver algo En el piso No sé por qué Y cuando levanto No lo veo a esa persona Y camino Y digo Bueno Se adelantó Bueno Voy a correr un poquito A ver si lo alcanzo Corría No No lo alcancé No lo he visto Desapreciadamente Mío Y después Se lo conté A una persona Ahí Caimancito Me dice Sí Me dice Es un hombre Que murió De la empresa De Ledesma Y siempre camina Por ese camino Siempre te va a saludar Me dice Porque Bueno Más o menos Lo que me contaron Es que hay Un trato Ahí en Ledesma Con las empresas Supuestamente Con el diablo Y entonces El que no No es De la familia Que tiene un cuña Que dicen allá Directamente Se lo entregan Al diablo Claro Como una especie De ofrenda De pacto Sí Dios Y lo que son Digamos Lo que son De la familia Entonces El pacto Sería que Cuando nace Un hijo Tienen que entregar A ese hijo Claro Una ofrenda Un sacrificio humano Sí Así es Terrible la historia Che Gracias por estar Con nosotros hoy No Gracias a vos Héctor Gracias a vos Y la verdad Que te extrañábamos Escuchar Bueno Bueno Gracias por haber vuelto Con nosotros Les mando un abrazo A los dos Un abrazo grande Y felicitaciones Gracias chicos Gracias por estar ahí Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Chau chau Estamos en vivo La noche pop Especial paranormal Estás ahí 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Desde que lugar de la Argentina Estás con nosotros en vivo 11 27 84 1073 Mauro Le digo a Campaño Lo descomprimamos Un poco Y volvemos La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 4 1073 Hola Buenas noches Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Nicolás Te escucho Hace tiempo ya Y gracias por volver a la radio Se te extrañaba mucho Y bueno Te quiero contar Pasó hace mucho tiempo Tenía alrededor de 17 años Con compañeros de primaria Nos pusimos a jugar Al juego de la copa Casi que nadie creía Y uno Un mes y medio Había fallecido El papá de un amigo Y nos pusimos a jugar Y simplemente No teníamos copa Simplemente Teníamos una tapita De un desodorante Fue rarísimo Y se pudo jugar Pero cuando Convocamos el espíritu Convocamos a alguien Que Nos pareció muy raro Y le pedimos Que se vaya Y de repente Nada Se apagaron las luces Se escuchaban ruidos Y todo Hasta que se pudo ir Y ya Estábamos todos Hasta que uno saltó Y dijo Sigamos 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 Seguimos Y de repente Cuando empocamos De vuelta Al espíritu Había El papá De este muchacho Que había fallecido Nos había dejado Un mensaje Diciéndole Que le avisara A Juan Que se llamaba Juan el hijo Que estaba todo bien Que no sufra Y Que él estaba muy bien Que siempre Le iba a estar A su lado Acompañándola Y bueno Y así Imaginate Cómo estábamos Hasta el día de hoy Cagados Hasta las patas Así que bueno Muy buena la radio Gracias Y espero que lo puedan pasar ¿Cómo estás Héctor? Un gran saludo Me llamo Nicolás Y te quería contar Una de las tantas Anécdotas paranormales Que tengo Una de las más live De hecho Que pasó hace cuatro meses Yo me bajaba Del colectivo De noche Un viernes De luna llena Y en una esquina Hay como un arbolito Muy chiquito ¿No? Que es O sea El tronco del árbol Es muy finito Muy chiquito Y después tiene Un par de ramitas Con hojitas En donde está el tronco Se veía que había Alguien parado Pegado al árbol Y como Y como Enfrente al árbol Pero Yo le vi las piernas Las zapatillas Era Como las piernas De un hombre Pero no se No le vi En ningún momento El torso Ni las manos Siquiera Y en donde Debería Estar el torso Solamente había Oscuridad Me llamó mucho La atención Yo primero Primero en realidad No me pasó por la cabeza Que fuera algo paranormal Pensé que quizás Era alguien que estaba Escondido para robar Pero si Fue muy extraño Porque Si estuviera queriendo robar Estaría mirando Para la esquina El tipo Y estaba como parado Enfrente del árbol Esto pasó cerca De donde Otro Otro oyente Te dijo la otra vez Que había visto Un viejo Que se le apareció A la madrugada Pasó cerca De ahí Bueno Un saludo Héctor Sos un capo De locutor Y un saludo A unos amigos Que escuchan La radio Planton Memeka Lau Un saludo Un saludo Y vamos Tras noche Para normal Buenas noches Héctor Bueno Era lo que era Casa de mi abuelo Martínez Tenía un ingreso Para autos Que se convertía En un pasillo De unos 40 metros Hasta una huerta Todo ese pasillo No estaba iluminado Era una noche Era el cumpleaños De mi abuela Estaban todos festejando Adentro Mientras yo Con mi hermano mayor Unos 5 y 6 años Estábamos jugando Adentro del taunus De mi padre Que estaba estacionado Mirando hacia la huerta En un momento Levantamos la cabeza Y se veían Que se acercaban Hacia nosotros Dos ojos de fuego Así de simple No había siluetas No había cuerpo No había nada Eran dos ojos de fuego Que se acercaban Hacia nosotros Nos quedamos Paralizados Mirándolo Hasta que en un momento Yo reacciono Y empiezo a gritar Y cuando se acerca A mi padre A ver que pasaba Cuando señalamos Hacia el fondo No había nada Si se le pregunta A mi hermano Cuenta exactamente La misma historia Mi madre Me dice Que era mi abuela Pero mi abuela Estaba adentro Estaba con todos ellos Así que hasta el día de hoy No Nunca supimos que fue Yo no creo en estas cosas Pero Nada Que pasó Pasó Aguante La transnucha paranormal Muy contento Que hayas vuelto Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Cristian Soy de Bernal Oeste Te mando audio Para contarte mi historia Esto pasó Hace más de 10 años Yo iba Íbamos al cine Con dos amigos Uno es mi compadre Nos íbamos para el cine A ver una película De terror Rec 2 Habíamos conseguido Función De madrugada Era la última función A la una de la madrugada Bueno Vimos la película Todo bien Salimos de ahí 12 y media de la mañana Más o menos Cuando estamos volviendo Lo dejamos a A mi amigo Mi compadre era el que manejaba Lo dejamos a mi amigo Sobre Zapió el camino general Belgrano Que él vivía ahí Y bueno 4 cuadras más vivo yo Y 2 cuadras más mi compadre Cuando estamos llegando A la esquina de mi casa Mi compadre me dice Mirá Ahí está tu vieja Afuera Juntando la bolsa De los perros Se ve que los perros Rompieron la bolsa Le digo No, no puede ser Que va a ser mamá Dos y media de la mañana Afuera Seguramente hay alguien Que está buscando Algo en la bolsa Papel O lo que sea Bueno Lo despido Él sigue su camino Y bueno Mientras me voy acercando Yo vivo a mitad de cuadra Me voy acercando Y voy observando Un poco mejor Llego a la puerta de casa Hasta la puerta de casa Del pasillo mío Y 10 metros más Hasta el canasto de la basura Era una nena Que estaba sentada Como indio Con las piernas cruzadas De espalda Yo no le veía la cara Con una ropita blanca Más o menos Un cuerpito de 7 años Ponele Y tenía un gorrito blanco Y bueno Me dio cosa Me dio impresión Me dio lástima No pensé nada malo En ese momento Me dio lástima Me dio una criatura Hasta ahora Una nena Entonces abro la puerta La reja Y digo Bueno Hago ruido con la puerta A ver si se ha vuelto Y cuando hago ruido Con la puerta Empieza a escarbar Como un animal En una bolsa de basura Y bueno Se me llenó Todo de preguntas Sector Y lo primero Que tenía que hacer Fue abrir la reja Me cerrar con traba Y corrí por el pasillo Llego al departamento Estaba mi mamá Le digo Justo se había levantado Mi mamá a tomar agua Má Afuera pasó Así, así, así Y una nena Así, así, así ¿Qué hacemos, má? Vamos a ver ¿Qué hacemos? Y mi mamá Lo primero que me dice No, Cris Esas cosas hay que Dejarlas afuera No salgamos Y bueno Eso fue lo que me pasó Hector Y lo quería contar Después de eso Creo que Siete días seguidos Me tuvieron que acompañar De noche hasta mi casa Porque no quería ir solo Te juro Saludos Héctor Qué bueno que volviste a la pop Un abrazo Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Yo les agradezco A cada uno de ustedes Que cuando cuenta la historia No se olvida de decir Por favor Gracias Héctor Por estar en la pop Por haber vuelto Bueno Los quiero un montón De verdad Muchísimas gracias Estamos en vivo Y usamos Numeral pop Paranormal Numeral pop Paranormal Es el momento De recibirla a ella Que es médium Terapeuta Y angelóloga Y esta semana Vuelve para seguir hablando A ver Quedaron muchas preguntas Sobre el tema espejos Y sobre una leyenda ¿Qué ocurre con esa leyenda? ¿Es real? Bloody Mary De eso también vamos a hablar Con Carolina Oliva Que ya está en vivo con nosotros Hola Carolina Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Buenas noches a todos ¿Cómo les va? Bien Bienvenida Bueno Muchas preguntas Quedaron de la vez pasada ¿No? Muchas preguntas En relación a lo que contabas De los espejos Muchas preguntas Después el Twitter Explotó Explotó de preguntas Realmente Hay muchas cosas todavía Que saber sobre los espejos Y algunas son apasionantes Realmente Bueno En Twitter Van a escribir Con el numeral Pop Paranormal Numeral pop Paranormal ¿Y cómo hacen para escribirte a vos? Para seguirte a vos A mí me pueden encontrar En www.carolinaoliva.com En mi WhatsApp 1136365643 En Twitter Estoy como Radiestesia333 En Instagram Estoy como Carolina Oliva Ok Y en TikTok Estoy también como Carolina Oliva Ok Bueno Ya dimos todas las redes Te propongo Meternos de lleno Con este tema No sé si querés empezar Por las preguntas Que hizo la gente O si querés meterte Directo con la leyenda Como vos quieras Como vos quieras Bueno Cuando hablábamos De espejos La semana pasada Hubo muchas consultas Al Whatsapp De Pop Al Whatsapp Paranormal 1127841073 Y también Preguntas que te hicieron A vos Directamente Carolina Y vamos a empezar Con En este caso Desde Uruguay Una consulta Una pregunta En función De los espejos Como portales Hola Buenas noches Quería hacerle Una consulta A Carolina Este Porque de chica Este Cuando escuchaba El cuento De Blancanieves Y veía A la madrastra Hablarle del espejo Me llamaba Mucho la atención Cómo el espejo Le contestaba Y bueno Me recuerda Que de repente Alguien podía estar Como pensando Que un espejo Pueda estar Recibiendo Una pregunta Y respondiendo ¿No? Bueno Primera pregunta De la noche Carolina El espejo El espejo En realidad Es un portal También Es un portal Y es también Este un método Para poder Este Adivinar Digamos ¿No? Un método Adivinatorio A lo que se refiende A ella Es la leyenda De Digamos De Blancanieves Bueno Blancanieves Fue basada En una historia Real Esto sucedió En Alemania Era una Baronesa En el año Más o menos 1700 Ella queda Huérfana Y su papá Igual que en el Cuento de los hermanos Grimm Vuelve a casarse Con una viuda Que tiene sus hijos Y que vive Pero Este Súper mal La súper Maltratan En ese En ese tiempo En Alemania En ese lugar Que era Lord Hacían espejos Y los espejos En ese lugar Eran fabulosos Por eso Se veían Que eran espejos Mágicos Y parlantes Este Bueno El espejo En realidad El del cuento Existe Está en un museo Que fue El castillo Donde ellos Vivieron realmente No Pero si Es un portal Y aparte De ser un portal Es un método Adivinatorio El espejo Buena pregunta Entonces para empezar 11 27 84 1073 Hola Buenas noches A todos Un saludo Para todos Los que Hacéis Trasnoche Paranormal Y bueno Soy Eva Desde España Y quisiera hacer Una pregunta A Carolina Sobre los espejos Seguramente Se ha hablado Mucho Sobre ellos Y no sé Si quizás Ya te lo hayan Preguntado Caro Pero ¿Cómo se sella Correctamente Un espejo Para evitar problemas? Muchísimas gracias Y felicidades Por el programa Bueno Qué bueno Desde España Te siguen También Carolina ¿Cómo se sella Un espejo? Te pregunta Bueno Los espejos Dijimos la otra vez Que los podíamos tapar Para Este Que todo eso Que pasa De un lado al otro Para que eso No suceda Entonces ¿Se puede sellar? Sí Se puede sellar Mediante un decreto No sé Si querés Que diga el decreto O me escriben a mí Como vos quieras Si querés decirlo ¿Es muy largo? No, no, no Es cortito Es cortito Lo único que tienen que hacer Es pararse Frente al espejo Y decir Con el dedo Que uno Con la mano Que uno escribe Con el dedo índice Se agarran el dedo Va a sonar Medio cochino ¿No? Pero Este Se lo mojan con saliva Se lo Se lo pone todo En el borde Se pasa todo el dedo Por el borde Y se dice lo siguiente Con el poder del universo Y los guías Yo te conjuro Te volteo Y te sello Espejo Portal de mundos Para que nada pueda Salir Ni entrar A través de ti Así sea Así sea Y así será Y de esta manera Lo sellamos Bien Bien Para que tomen nota Todos los que nos están Escuchando en vivo Y si tienen preguntas Ya saben Con el hashtag Numeralpopparanormal Numeralpopparanormal en Twitter O a través del 11 27 84 10 73 Hay una pregunta más A ver Que dicen Para vos Hola Que tal Soy Estefanía De Salta Y mi pregunta Para Carolina Es Que onda Con los espejos Del baño Porque Cuando te levantas En la madrugada Y vas al baño Como que te da miedito Verte reflejado Que hacemos con eso Que pasa Con los espejos Del baño Bien Que pasa Con los espejos Del baño Carolina Si Si Eso es verdad Uno se levanta A la noche Y por ahí Este abre la puerta Todo en la oscuridad Y es como que da Medio miedo El espejo En realidad En el baño No tiene que estar Frente a la puerta Es decir Uno no abre Abre la puerta Y no encontrarse El espejo Frente Bueno Esa es la única Y si no Lo que podemos hacer Es lo mismo Sellarlo Si no queremos sellarlo Como lo hice yo recién Podemos decir En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Este espejo Queda bendecido Y sellado Entonces Hacemos la cruz En el aire Y echamos Agua bendita De esa manera Los sellamos Es lo mismo Que taparlos Bien Carolina Oliva Está en vivo Con nosotros En esta super noche De jueves Usamos el numeral Pop Paranormal Y nos había quedado Una historia Una leyenda Bueno Esta es la leyenda De Blood Mary O Mary Ward Esto ocurrió En Estados Unidos Y sirvió De inspiración Al relato De Que se llama Lo prohibido Y fue llevada Al cine Como Candyman Mary Ward Era una quinceanera Muy hermosa Pero muy vanidosa El centro De su vanidad Era su hermoso Y largo cabello Que todas las noches Peinaba Cien veces Un día Le quisieron jugar Una broma A Mary Y un hombre Se escondió En su armario Mientras ella Cepillaba Su cabello El hombre Salió del armario Le tapó la boca Con su pañuelo blanco Le cortó Todo el cabello A Mary Mary no soportó Verse fea No podía mirarse Al espejo Y tampoco Pudo esperar Que creciera De nuevo Unas semanas Después Mary Ward Se suicidó La leyenda Dice Que para que aparezca Mary Hay que hacer Un ritual Frente a un espejo El cual No voy a decir Por completo No Pero parte de él Es peinarse Frente al espejo Cien veces Como lo hacía Mary Para que aparezca Y una vez Que aparece Digo Porque hasta acá La leyenda Te la regalo Si llega a aparecer No No la digo No digo ritual Completo Para que nadie Lo haga Y para no ser Una apología Esto supuestamente Es una leyenda Urbana En Estados Unidos En España La leyenda De Blood Mary Se la conoce Como Verónica También Hay muchas historias Y en otras partes Cambian Digamos La manera De llamarse Pero pareciera Que El personaje Sigue siendo El mismo Casi En distintas Partes del mundo Bien Bueno Para todos los que nos están Escuchando Que saquen sus conclusiones Y como siempre les decimos Se pueden conectar En vivo con nosotros 11 27 84 1073 Y como hacen Para escribirte Directamente a vos Carolina Para escribirme Directamente a mí Me pueden escribir En el Whatsapp Que siempre Siempre contesto El 11 36 36 56 43 O directamente Todo el informe En mi página web www.carolinaoliva.com Conectados directamente Con vos Carolina Te mando un beso grande Y nos escuchamos La semana que viene Bueno Un beso grande Saludos a todos Y los espero Con más preguntas Un abrazo Chau chau Contanos tu experiencia Paranormal 11 27 84 1073 El Whatsapp De la noche paranormal ¿Está todo bien? Soy Luis Acá de Lanús Y te quería contar Básicamente la experiencia Que tuve Hace unos años atrás Ya casi 10 años atrás Yo tenía 15 años 16 más o menos Y un día Y un día Lo que empezó Lo que empezó A pasarme Básicamente Es tener un sueño Recurrente Básicamente Soñaba Que yo tengo Un patio En mi casa Que tiene una pared alta Al costado Y desde esa pared alta Justamente Viene un alegro Antes del patio Y en esa pared Se tiraba un chico Y caía siempre En el borde De las tejas Entonces Se partía La cabeza Contra las tejas Nada Lo que pasaba Siguiente a eso Básicamente Era que yo aparecía No sé Yo estaba en mi cama Y aparecía en el patio Al lado de la persona Que moría Esa es la primera vez Que me pasó Me acuerdo Que me levanté Y cuando me levanto Muy asustado Y llorando Voy caminando Hacia la cocina Y cuando estoy Caminando Hacia la cocina Abro la heladera Y cuando estoy Por abrir la heladera Se escucha una risa Atrás mío Yo me quedo Quieto Básicamente Muy asustado Encima Y no me quería Dar vuelta Porque sentía Que tenía Una persona Atrás En un momento Cierro la heladera Y miro Para atrás Y no había Nadie Nada Me sirvo Un poco De gaseosa Y cuando me estoy Yendo Yo tengo Como una barra Antes de la cocina Cuando estás Por entrar A la cocina Y cuando me estoy Yendo Miro Por la barra Y de repente Atrás mío Se escucha una risa Cada vez más fuerte Y ahí salgo Corriendo a mi pieza Cuando llego a mi pieza Básicamente Me encerré Me quedé En mi cama Un rato Hasta que paró La risa Y cuando paró La risa Nada Salí Y fui a avisarle A mi mamá Que estaba En otra habitación Pero nada Básicamente Fue una experiencia Bastante traumática Nada Un beso Y los escucho siempre Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche Paranormal 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 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Buenas noches Héctor Bueno Primero que nada Me alegro muchísimo Que hayas vuelto A la radio Y nada El mejor de los éxitos Esto es algo Que me pasó De chico Estaba en la casa De mi abuela Yo no soy De creer Mucho De estas cosas Ni nada Porque no me pasaron Muchas Pero sí Me gusta escuchar Me gusta Explorar Esos mundos Bueno Esto fue Un sueño Cuando es un sueño Bastante real Yo estaba Mi abuela tenía Un sillón Era una casa humilde Yo no recuerdo Tenía un sillón Pegado a una pared Y derecho De esa pared Tenía Una puerta De chapa Me acuerdo Estaba media oxidada Abajo Que daba Al patio del fondo El patio del fondo Era todo oscuro Todo negro Todo libustrín Plantas Bueno Yo recuerdo Haberme acostado Era chico Tendría Unos 14 15 años Me recosté En el sillón Y me quedé dormido Me quedé dormido Y bueno Recuerdo que Así mismo Como me acuesto Me duermo Y en el sueño Sueño que todavía Estoy ahí En el sillón Como si fuera real Fue muy real Y recuerdo Que no me podía mover No me podía mover Del sillón Y se abre la puerta Estaba afuera Como relámpagos Todo Como una neblina Se veía En el fondo En el fondo De la puerta Y recuerdo Que en esa puerta Aparece alguien Como una Una señora Grande Toda de blanco Alta Con los pelos Todos en la cara Y Entra Caminando Horrorosamente Caminando Porque entra Como Como rengueando Recuerdo Que entra Y yo no me podía mover No podía gritar No podía nada Y entra Y cuando pasa La puerta Para adelante Se queda parada Y yo me quedo Mirándola Porque no me podía mover Ni nada Pero todo esto Era muy Lo sentía muy real Estaba como Llenísimo de miedo Y en un momento Empieza a correr Hacia mí Con una cuchilla En la mano Y cuando llega A mí A donde estaba yo Acostado Sin poder moverme Me empieza A dar cuchillazos En la En las piernas Muchas Muchas puñaladas En las piernas Desaforadamente Y nada En un momento Me puedo llegar A despertar Y nada Y estaba ahí Acostado Acostado En el sillón Y veo Que la puerta Que antes Estaba cerrada Cuando yo me había dormido Estaba abierta Estaba abierta Y estaba toda La oscuridad De la noche Del patio de atrás Bien así Enfrente mío Y bueno No había nada Nada Te mando Un abrazo Y buenísimo A la radio Saludos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias a todos Por estar con nosotros Estamos completamente En vivo Para salir al aire Escribí la palabra Vivo Y envíala Al whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 En la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 O grabás tu historia En un audio O la escribís Y yo la leo 11 27 84 1073 Quien habla por teléfono En vivo Buenas noches Hola Si Como te llamas Soy Patricia Hola Patricia Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Quería contar una historia Estaba en el patio Y siempre sentía Que había un bebé A mí No sé ¿Vos sentías? ¿Escuchabas? ¿Escuchaba el llanto De la criatura? Escuchaba ruido De bebé Pero Él ya había fallecido Y Mi vecina Estaba cuidando mi casa Me dijo Que Escuchaba lo mismo Que Había un bebé En mi casa ¿Tu vecina Sabía la historia De la pérdida De tu hijo? Si Ya sabía Pero ya había Pasado un tiempo Ya había pasado un tiempo Cuando yo me fui de viaje Bueno Y en algún momento ¿En algún momento Se terminaron Esas apariciones Esos sonidos? No No Yo cada tanto Lo vuelvo a escuchar Y Tengo una Una hija Que tiene 19 años Y que tiene ¿Viste lo que Siempre contás Que cuando se duerme Ven cosas? La parálisis de sueño Si Parálisis de sueño Y hasta ahora Ella Dice Que siente eso Y que No se puede despertar Porque vea Un señor negro En la puerta De la pieza De ella Dios Gracias por compartirnos Tus historias Bueno No No sé si es O sea No Yo no lo entiendo Pero Creo en esas cosas Hay que creer Y a veces no hay explicación Son fenómenos Que se manifiestan Probablemente En el espíritu De tu hijo El alma Esté cerca Y quizá En esos días Vos necesitabas Tener esa señal De saber Que está en otro lado Que está mejor Sí Pero Es como Claro Bueno Te mando un beso Gigante Y te agradezco Gracias 11 27 84 1073 Que fuerte ¿No? Historias de escuchar A los muertos Porque en definitiva Es eso Es Oír Sonidos Del más allá Hola Héctor Paso a contarte Mi historia Trabajo en un café En el subsuelo Tenemos un amplio espacio Donde están los vestuarios La cocina Etcétera Después de cada turno Nos dividimos tareas Ya sea lavar Hacer reposición De productos Cada vez que tengo Que hacer algo Ahí abajo Pongo música Porque la mayor parte Del tiempo Me siento observada O veo cosas Que pasan De un lado a otro De refilón Este edificio Tiene bastantes años El café está Desde 1952 Titilan las luces Mis compañeros También ven lo mismo Algunos Le pusieron nombre Como para estar Más tranquilos Y no tener tanto miedo Diría que se siente Un clima tenso Según el día Buen programa Héctor Hola a todos Soy Miguel Quiero contarles Esta historia Pasó hace más De 10 años Estábamos trabajando En un frigorífico Matadero En la parte de arriba Hay cuatro cámaras Donde ponen La media res La cámara 9 La 10 La 11 Y la 12 En la cámara 12 Queda un pasillo Al fondo Hay que mover Con aparejo Las medias res Estaban trabajando Dos compañeros Cuando de repente Se les apaga la luz Y la puerta Se cierra despacio Miran por debajo De la media res Y ven a alguien Con delantal blanco Y de bota blanca Prenden la luz Salen a la rampa Que estábamos todos Y nos dicen ¿Quién estaba acá? Nosotros no fuimos Dijimos Volvieron a ver Y efectivamente Yo tenía los 13 14 años Fue en la localidad De San Martín Yo vivía allá Estaba con una amiga En ese entonces De la secundaria Estábamos en la casa Y bueno Veníamos jugando Hacía un tiempito Que jugábamos A juego La copa Pero nunca había Pasado nada raro Siempre preguntábamos Pavadas Sobre chicos Y esas cosas La copa Si se movía Pero No sé No No era algo Tan raro Lo que pasaba Bueno Una noche Era sábado Estábamos solas Las dos Era Era una casa En el fondo Era un terreno Grande Y oscuro Con árboles En la casa Adelante Vivía la abuela Y en la casa Atrás Vivía ella La madre No estaba Estábamos solas Y a eso De las No sé 11 de la noche Estábamos En la pieza De ella Y Había una cama Debajo De la De la ventana Estábamos sentadas Las dos En esa cama Ella Dándole La espalda Hacia esa ventana Era una ventana Baja No sé A unos La base De la ventana Empezaría A unos 30 centímetros Del piso O sea Bien bajita Bueno Ella estaba sentada Frente a mí Dándole la espalda Hacia la A la ventana Y yo estaba Mirando Digamos Mirándole a ella Viendo la La ventana Esa ventana Daba Al terreno O sea Todo el terreno Ese del medio Con árboles Todo Completamente Oscuro Y la persiana Estaba levantada Entonces Podía ver Si pasaba Si pasaba algo Por la ventana Bueno En un momento Estábamos charlando Si lo más bien Ya nos habíamos olvidado De la copa Y eso Nos estábamos preparando Para ir a bailar Teníamos que esperar Que llegue La madre Que llegaba A las 12 De la noche Y ahí Nos íbamos A bailar Entonces En una Veo Del lado De afuera Veo algo Que camina De un extremo Al otro De la ventana Me quedé Paralizada Por la forma De eso O sea No reaccioné Para decirle a mi amiga Que lo vea Era como De una estatura De unos Un metro de alto Y O sea Se veía Como Se movía Como si caminara O sea En forma erguida No era un perro Había un perro Que era el de ella Un perro policía Pero estaba En un En un patio Que estaba al costado De esa casa Y aparte estaba Acercado Con una cerca No era el perro Porque el perro Se hubiese visto Una cosa alargada Esto era Caminaba A herido Y tenía Un metro Por eso Como la ventana Era baja Lo pude ver Una cosa negra Una cosa Completamente negra Pero por la oscuridad De afuera Y caminó Lo vi así Del extremo Al otro De la ventana Me quedé Totalmente Paralizada Porque O sea Fue un segundo Pero como que El cerebro No está acostumbrado A ver eso De ese tamaño Y caminando O sea Es como que En mi cabeza Dije ¿Qué es eso? Y bueno Ahí nomás Me agarró Un julepe bárbaro Le dije Lo que había pasado A mi amiga Pero Creo que Es una de las Pocas veces En mi vida Que tuve Realmente Miedo Me dio Un escalofrío Impresionante Enseguida Bajamos La persiana Me agarró Como una Desesperación Como un ataque De pánico Fui a No sé Como por un instinto Tenía miedo Que esa cosa entre Fuimos a corroborar Que las puertas Estuviesen bien cerradas Le hice Que llame a la madre A ver si podía Venir ya Y Faltaban como Media hora Para que venga la madre Y No Pero me agarró Una desesperación Impresionante Nunca supe Qué fue eso Supongo Que debió haber sido Un duende Algo de eso No sé Lo único que ella me dijo Que la abuela Que era la que vivía Adelante Siempre Le decía Que en un árbol Que hay ahí En el fondo Vivían los duendes No sé Si son cosas De gente mayor O si fue un chiste O si algo De cierto había La cosa es que Bueno Esa cosa que vino Me la saco Nunca más De la cabeza Así que Bueno Me alegro mucho Héctor De que estés De vuelta En la radio Es el único Programa que escucho Son lo más Y luego Seguire mandando historias Saludos Héctor Rosy ¿Qué tal a tus amigos O amigas Fanáticas del fenómeno Paranormal Y a compartir el video En tus historias Seguinos Arroba Pop Radio 101 5 El instagram De la pop Arroba Pop Radio 101 5 Si me querés Seguir a mí Arroba Héctor Locutor Ok Por teléfono Y en vivo ¿Quién habla? Hola Buenas noches ¿Estás ahí? Hola ¿Cómo te llamás? Natalia Hola Natalia Baja la radio Que te llega con delay Y escuchame por el teléfono Si ¿Cómo te vas? Natalia ¿De dónde sos? Bien Habla Natalia De Comodoro Rivadavia De Comodoro Rivadavia Bueno Bienvenida Temperatura fresca Me imagino La noche ¿No? Si Mucho frío Mucho frío Mucho frío Estamos en época de mucho Mucho frío ¿Y tu historia es de tu lugar? ¿Es local? No 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 Mi historia es Una vez que salimos de vacaciones Con mi familia Contanos Y Nos íbamos de vacaciones A Córdoba Y Pasamos por San Juan Fue un viaje bastante largo Así que Pasamos por San Juan Almorzamos Estuvimos ahí Un Un par de horas Y Almorzamos Y retomamos el viaje Cuando íbamos por San Juan Estábamos hablando de la difunta Correa Y mi pareja me preguntaba sobre La historia de De la difunta Correa Cómo fue Cómo era Y yo hace la historia por parte de De mi mamá nomás Y bueno Íbamos en ruta Era a las 3 de la tarde Y ¿Me escuchás? Te estoy siguiendo Sí, atentamente Ay, porque Se escucha otra historia Detrás mía ¿Otra historia? Sí Se escucha un chico Qué raro Para, para sacar la música No, no se escucha nada No se escucha nada Qué raro Bueno, contanos Bueno, medio que me confunde Porque sigo escuchando Pero baja la radio Escúchame por el teléfono Vos, vos Vos escuchame a mí por el teléfono Y contame la historia A ver A ver A ver Sí ¿Ahí me escuchás? Yo te escucho perfecto vos Adelante Ay, sigo escuchando Sí, chicos Bueno Y íbamos En viaje Íbamos hablando De la difunta Correa Y agarramos ruta Íbamos hablando De ese tema Íbamos hablando De la difunta Correa Y Y a distancia Se veía Una Una chica Una piba Muy jovencita De pantalón Rosado Fucsia Con una remerita Clara Y tenía Un Un barril De 5 litros Esos de De plástico De agua Y hacía seña Hacía seña Como Como que Paremos Para que le demos Agua Fue todo muy Muy justo Porque veníamos hablando De la difunta Correa Que la difunta Correa Falleció por falta De De agua Y cuando cruzamos A esta chica Estaba pidiendo Por favor Agua En medio de la ruta Mi Mi pareja Quiso frenar Pero como íbamos En ruta A mí me da mucho miedo Porque no sé Con qué nos podemos Encontrar Así que Siguió Siguió Pasamos por enfrente De la chica Y cuando miramos Con quién estaba Se veía Un 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 nenito Jugando Atrás En un árbol Alrededor Alrededor De un árbol Y la chica Pedía Por favor Agua Con un barril De 5 litros Y nosotros Pasamos No frenamos Ni nada Pero por miedo Que no sabíamos A qué nos íbamos A encontrar Pero Fue todo Muy justo Porque Estábamos hablando De la difunta Correa Y nos encontramos Con esa chica Pidiendo Por favor Agua Nosotros llegamos A Cordoba Llegamos a destino Pero no nos podemos Olvidar de esa situación Porque Simplemente No pasábamos Nosotros Pasaron camiones Pasaron más vehículos Pasaron Mucha gente Por delante Nuestra Y nadie frenó Yo no sé Si lo vimos Nosotros Nomás Porque Nadie frenó Y yo Le pedí a mi pareja Por favor Que no frene Porque me da miedo La ruta Y no sabía Con qué me iba a encontrar Pero ella Al cruzarla Nos pedía Por favor Agua Y Y de esa situación Que yo Yo quedé sumamente Traumada Porque Mi mamá Era Devoto Falleció Mi mamá Ya hace mucho tiempo Mi vieja Era devota De la defunta Correa Y cuando vuelvo Y le comento A mi tía A la hermana A mi mamá Me dice Seguramente Se te representó En la versión tuya En joven Pero seguramente Habrá sido La defunta Correa No sé Es de creer o rentar Yo la verdad Que Algo muy raro Claro Gracias Che Por contarla con nosotros hoy No Por nada Te mando un beso Chau 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 Historias Reales ¿Querés salir al aire En vivo? ¿Me querés contar tu Historia paranormal? Escribí ya mismo La palabra Vivo Y envíala Para el 11 27841073 O grabá tu historia En un audio De whatsapp Al mismo número 1127841073 O la escribís Y yo la leo Al aire En vivo En twitter Usamos Numeral Pop Paranormal POP Paranormal Héctor Y a todos Buenas noches Soy Iván Rodríguez De Ituzangó Trabajo en una transportadora de caudales Te escucho todas las noches Es espectacular el programa Hace muchos años en mi casa falleció mi suegro Fue para el cumple de mi cuñada Y cuando volvimos Lo encontramos muerto Unos meses después de su muerte A veces lo vimos pasar con su bicicleta por el patio Es un segundo Y el 4 de agosto de este año Fue el cumple de mi hijo Yo estaba haciendo unas hamburguesas en la parrilla En el fondo de mi casa Y me doy vuelta para agarrar los cubiertos Y lo vi parado a mi suegro Con su gran sonrisa Al lado mío Vino a festejar el cumple de su nieto Lo cuento y se me pone la piel de gallina Otro amigo que dice Hola Héctor, buenas noches Te cuento mi historia Es corta pero igualmente extraña Lo que pasó fue que mi perra Se murió Esto ocurrió hace unos meses Yo la quería mucho Era un animal muy energético Cuando murió El mismo día a la noche Mi papá me contó muy asustado Que vio a la perra en la puerta de su habitación Vio su silueta Mirándolo fijamente Tomó la linterna de su celular Alumbró donde estaba la perra Y no había nada Para mí era el espíritu del animal vagando por la casa Pobrecita Todavía no sabía Que estaba muerta Hola, buenas noches Héctor Mi nombre es Alejandro Bengolea De Tusengo Soy personal de seguridad y custodia Hace 12 años Bueno La historia que te voy a contar Es verdad Pasó, verdad Uno de mis tantos Servicios de custodia Y prevención Que me ha tocado vivir En distintos puntos De lo que vendría a ser La República Argentina Porque estaba en varios lados Este Bueno Esto pasó en el conurbano En la localidad de Tuzaingó En cercanías de lo que vendría a ser Casi partido de De Moreno Bueno Esto pasó en un supermercado chino Que yo estaba Estaba haciendo custodia Este Lo cual es un supermercado De barrio Bueno La historia que te voy a contar Resulta ser Una señora de barrio Una vecina Este No clienta Porque bueno No solía concurrir A la A la sucursal Pero bueno Uno va escuchando Relatos de los vecinos ¿No? Mayormente gente grande Que a uno Lo ven en la puerta ¿Viste? Y se acerca En charla Bueno Resulta ser Que esta señora Fue directora De un colegio No recuerdo Que número de colegio era Pero era De Tusengo La señora era directora Este Bueno La casa de ella Estaba ubicada En la esquina A una cuadra Del supermercado Justo en la esquina De la sucursal Gustavo O sea que uno Estaba parado En la puerta Y la solía ver A la señora Resultaba ser Que la señora Tenía un hijo Este Que era discapacitado Estaba sola Había quedado viuda Bueno La señora se jubila Como directora Del colegio Y Este Empieza A recurrir A su vida Rutinaria Bueno En una circunstancia La señora Se va No sé bien Para donde Es que se va Y queda el hijo Este De la señora Que estaba en silla de ruedas Pero tenía movilidad Con sus manos Este muchacho Tenía una computadora Solía estar siempre En la computadora No sé Que es lo que pasó Que se Prendió fuego Se empezó a prender fuego A la habitación Del muchacho La casa era vieja Tenía Estructuras De cimientos Este Viejos Más que nada El techo O sea que agarró Rápido Nadie pudo hacer nada Cuando llegaron Ya era tarde Este Bueno Fallece El hijo de la señora Esta señora Entra en represión Bueno Tiene problemas ¿No? De salud mental Por decirlo así Y empieza a entrar En un estado Violento Le molestaba Que la gente Pase por la vereda Creo que tenía Un revólver Calibre 22 Y solía tirar tiros En el paredón Así por si nada Había unos perros Callejeros Que de a poco Se fueron acercando A la casa La señora Le fue dando el comer Y los perros Atacaban a la gente Cuando pasaba Por la calle Entonces En una de esas desgracias Uno de los perros Llega a morder A una señora Que pasó en bicicleta Resultaba ser Que la señora Era madre De uno de los muchachos Que era del barrio Bastante picante Este Y toma represalias Por mano propia Por lo cual Él y otra Banda De Inadaptados Por decirlo así Le prenden fuego A la casa A la señora Se le cae La mitad del techo La señora Como ya tenía Problemas de salud mental Este Sigue viviendo así Hasta ese momento Seguía viviendo así Pasaban lluvias Frío Todo Uno decía Pasará la noche Por el frío que hacía Y la señora Pasaba la noche así O sea que No sé si será Por el problema Que tenía mental O no sé Pero Esa señora Con la edad que tenía Tenía unos 70 y pico de años Nadie Quería relacionarse mucho Porque ya como le digo Tenía problemas De salud mental Uno de los viejitos Que tenía Pero 80 y pico de años Que se manejaba Con bastón Este Este Móvil Era el único Con el que esta señora Se relacionaba Pero un viejito Viejito De los patriarcas Del barrio Esta señora muere Muere Desgraciadamente muere En ese transcurso En que yo prestaba servicio En esa sucursal Bueno La sucursal Abría a las 8 de la mañana Estaba abierta Hasta las 5 de la tarde En ese transcurso Del día Uno Se va relacionando Con los vecinos Con la gente del barrio Y en ese transcurso Del barrio Así como de día Circula también de noche Y se empezaba a escuchar A los pibes Que andaban en el barrio Que cada vez que pasaban Por la puerta De la casa De la señora Los perros ladraban Y se caían Tiraban como botellas ¿Sí? Tiraban botellas Tiraban cascotes Y no había nadie No había nadie Resultaba ser Que sí La señora Solía hacer eso Cuando los perros ladraban Y le molestaba Que alguien pasaba Tiraba piedra Y tiraba botellas Era imprescindible La cantidad de veces Que los vecinos De la De enfrente De la casa De esta señora Tenían que barrer Al costado de la calle Por la cantidad De botellas Que esta señora Tiraba Y es No sé si Querer o reventar Pero Los pibes del barrio Hasta el día Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy A la noche Dicen Que Es la sensación De que es la señora Que anda ahí Eh Querer o reventar Esa es una de las De las historias Que Que me han pasado La noche La radio está buenísima Un abrazo grande Héctor Rossi En la Pop 101.5 Son historias En reales En primera persona Estamos en vivo Usamos Numeral Pop Paranormal Por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Hola buenas noches Hola Sí, estás ahí ¿Cómo te llamás? No, recuerdo Mal ¿Cómo te llamás? Sí Uy, se escucha Como el ano ¿No? ¿Hachas? Se escucha muy mal ¿Para qué te vamos a llamar Por teléfono? La llamamos por teléfono Directamente Porque la llamada De Whatsapp Es medio Falopardi Estamos en vivo 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 En Twitter Silgarabilia Muy buenas historias Etitos Te escucho Desde la ciudad De la furia Numeral Pop Paranormal José Luis D'Amico Juanma Desde Bahía Blanca Presente en Twitter Numeral Pop Paranormal Hola Luke Todo bien por aquí Yami Alvarenga También presente Numeral Pop Paranormal Se suman Están comiendo pizza Empanadas Alberto José Polito Qué buen programa El de hoy Pero tengo que trabajar Numeral Pop Paranormal A ver si ahora te escucho mejor Por teléfono Estás ahí Hola Héctor ¿Cómo estás? Ahora sí ¿Cómo te llamás? Analia Hola Analia Bienvenida Bienvenida a la noche Paranormal ¿Cómo estás? Muy bien Yo soy la enfermera Te sigo hace millones de años Tengo muchas historias para contar Bueno me imagino que como enfermera viviste cada cosa ¿No? Historias de hospital y historias personales también Bueno contanos algunas hoy Una cual quieres hospital ¿De hospital? ¿De hospital? ¿De hospital? De hospital Bueno mira te cuento Yo trabajaba en una terapia intensiva Yo soy terapista Vicente López Y rutina que llego a la guardia Empiezo a tomar los controles a los pacientes Me tocaron pacientes medianamente lúcidos Y me toca tomarle los controles a una señora Llego Me presento Y la empiezo a valorar En un momento dado la doña me dice Viniste con tu hija Entonces la quedo mirando Digo no No podemos traer chicos acá No 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 Me dice Viniste con tu hija Porque está sentada en la cama de enfrente La cama de enfrente Lamentablemente el día anterior había fallecido una persona No era un niño Sino una persona grande Entonces yo me doy vuelta y le digo Pero como Si me dice Te está mirando Digo bueno saludala Y decirle como es Que por favor se retire Porque no puede estar acá Y en un momento ella me mira y me dice Pero esa es tu hija Digo no señora No es mi hija Oso Al rato Dos o tres horas después Estamos preparando con mis compañeros la medicación Para poder administrar de los pacientes Y siento Que me tiran el guarda El El Ambo O sea de Como algo chiquitito Que me jala Para que le preste atención Pálida que den Dios Pálida 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 Y de esas Muchas Pero la realidad es que Nosotros los que trabajamos en salud Tenemos un poco más afinidad A ese tipo de contactos Estamos peleando permanentemente con La vida y la muerte Y somos mucho más perceptibles Dijiste que también tuviste historias personales ¿Me contás una personal? Sí Mi mamá murió en mi casa Y tiempo después Cuando estábamos arreglando la casa Yo termino de limpiarla Estoy cerrando la puerta Salgo Y tenés la puerta principal de casa Y el palier Cuando salgo Que pongo la llave en el palier Siento El silbido de ella Que me llama Ella usaba un silbido muy característico Cuando me quería llamar Que yo estaba En el patio de atrás Es un parque común Yo vivía en San Cristóbal Y es un edificio Que tiene un parque en común Y cuando yo salía a jugar Ella me llamaba por la ventana Y me silbaba Y yo cuando estoy saliendo de casa Siento ese silbido Estaba con mi ex marido en ese momento Y le digo ¿Vos estás escuchando lo que escucho? Yo me decía Si es un silbido Dice ¿Qué es? Dice a mi mamá Que me está llamando Y le digo No voy a entrar Porque la realidad es que No voy a entrar Y estuve sin entrar a mi casa Más o menos Dos, tres años Y la gente que vivía ahí Porque lo alquilé Decía que sí Que sentían que Que había algo Que no movía nada No hacía nada Pero que había algo Y era como que Esperaba que yo fuera Dios mío Gracias por compartir tus historias Y obviamente tendremos otro momento Para seguir charlando Totalmente Te los quiero Gracias por volver Me alegraron la vida La realidad Me alegraron la vida Te mandamos un beso grande Chau chicos Chau Héctor Chau chau Historias reales Vamos a descomprimir Mauro Campagnolo Descomprimir con lo que quieras Y seguimos en vivo Hasta la medianoche Estás escuchando a Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá en la pop Siendo uno cinco Hay sucesos que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Te planteamos al inicio Si alguna vez Imaginaste Pensaste Eso de Tratar de controlar tus sueños De ver De verte ahí en el sueño Y vos Manejar la historia ¿Qué son los sueños lúcidos? ¿Y cómo podemos conseguirlos? Bueno Son aquellos sueños En los que somos conscientes De estar soñando Los niveles de lucidez Cubren un rango muy amplio De experiencias Desde Tener una pesadilla Y al darnos cuenta Despertamos así De golpe Hasta reconocer el sueño Como tal Permanecer consciente Dentro del sueño Y cambiar su contenido Con el poder De la intención Así Lo asegura Iñaki Martín Subero Experto En el arte De yoga De los sueños Todo depende De la imaginación Del que sueña Esta experiencia Ocurre En la fase REM En la que tienen lugar Las ensoñaciones Es una fase Poco profunda Que ocurre Varias veces Durante una noche Y generalmente Procede al despertar Por eso Es que muchas veces Recordamos Los sueños Que hemos tenido Así lo afirma El experto Por desgracia Por desgracia Es algo Que no es tan habitual Por lo que genera Cierto recelo Y la gente Que es incrédula Es porque De repente Nunca lo ha Experimentado Merced Merced Coley Psicoanalista Miembro De El colegio Oficial De psicología En Cataluña Asegura Que es Muy difícil Controlar Lo incontrolable Y que no Todo el mundo Puede encaminar El sueño Aún así Afirma Que las personas Que recuerda Los sueños A menudo Tienen un buen Contacto Con su inconsciente A pesar De que es un asunto Difícil De investigar Un estudio Llevado a cabo Por el Instituto Central de Salud Mental De Mannheim Alemania Concluye Que gran parte De la población Ha tenido Un sueño Lúcido Al menos Una vez En su vida Aunque Muchos expertos Coinciden Que son más Frecuentes En niños Que en adultos Ser dueños Y señores De nuestras Propias Ensoñaciones Tienen sus Ventajas El experto Asegura Que son de gran Utilidad Para acabar Con las pesadillas Recurrentes También Podés Solucionar Problemas Practicar Habilidades Trabajar La creatividad O simplemente Divertirnos Aunque aún Es un tema Del que queda Mucho Muchísimo Por investigar Y averiguar Existe gran cantidad De literatura En internet Que roza El esoterismo Puede que En un futuro Todos seamos Capaces De manejar Nuestros sueños A nuestro antojo Y así poder Solucionar Muchos de nuestros Problemas O vivir Nuestras fantasías Más alocadas Hoy No está solo La noche paranormal Llegó el momento Llegó el momento Gracias mona querida Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral pop Paranormal Todos en vivo Como se preparan Como se preparan en el ritual De jueves Para escuchar la historia Mandame un video Si querés por instagram Etiquetame en Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Pop Radio 101 5 Mandame el video Por whatsapp Si querés al 11 27 84 107 3 Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De Sangre en la estación De servicio En primera persona Daría mi nombre Pero no hace falta Comprometería Personas queridas Hace 20 años Ocurrió esto Que les voy a contar Íbamos por la ruta 226 Junto a mi esposa Natalia Y mi hijito Daniel De 8 años Era una noche De agosto Bien invernal Con una temperatura Bajo cero Que no sé cómo Nos dejaba ir En el taunus La ruta 226 Desde Tandil A Pehuajó El coche Estaba medio Venido abajo Y podíamos hacer El viaje Porque lo habíamos Comprado Con el tanque De GNC La plata No sobraba Faltaban pocos Meses Para que de la ruga Renuncie Y como seguro Pueden recordar El país Ya se estaba cayendo A pedazos Otra vez Nosotros Estábamos yendo Porque nos habían Ofrecido un trabajo En Pehuajó A mi esposa Y a mí En una empresa Exportadora De cereales Y oleaginosas Ella era contadora Por ahí yo En ese entonces Se ejercía Como abogado Nos daban casa Junto a los sueldos E incluso Pagarían los gastos Escolares de Daniel Nuestro hijo No importaba Que él fuera Una escuela Pública O privada Algunos pocos Kilómetros Después de pasar La barría El auto Se nos quedó No podía hacerlo Arrancar Para nada Estábamos en medio Del campo De madrugada Y con seis grados Bajo cero A nuestro alrededor Salí a ver el motor Y vi algo Que nunca me había pasado Una capa blanca De helada Lo había cubierto Claro Entre la temperatura Y el GNC Que había dejado De licuarse No íbamos a poder avanzar Íbamos a necesitar Sí o sí Agua caliente Pero no teníamos De dónde sacarla Por primera vez Me lamenté No ser tan matero Como para llevar Un termo Con agua caliente En ese momento Le dije a Natalia Que me esperaran Con el nene En el auto Que iba a caminar Hacia la recién dejada O la barría Por la ruta 226 Porque era más probable Que encontrara Alguna casa O lo que fuese Que me pudiera habilitar Algo de agua caliente Ella me pidió Que me quedara Que esperáramos A que amaneciera Y se descongelara solo Pero a las 10 de la mañana Teníamos la reunión De trabajo Y no podíamos Retrasarnos más De haberla escuchado Ese retraso Nos hubiera salvado La vida Pero a veces El destino Quiere ver arder A las personas En vez de que Se consuman lentamente Como brasas Media hora después Llegué a una estación De servicio Con todas las luces Apagadas Salvo La breve llama De una vela Fui hacia allá Sin hacer mucho ruido Ni moviéndome rápido No quería Que el que allí habitara Creyera que quería Entrar a robar Aplaudí Chiflé Pegué un par de gritos Pero no pasaba nada No salía Ni el loro Empujé la puerta Y pude entrar Adentro había Un olor a podrido Terrible Fui lentamente Fui lentamente Hacia donde estaba La luz de la vela Recién ahí Pude ver a un tipo De unos 75 años Sentado en un sillón De dos cuerpos Y dormido Le hablé lenta Y suavemente Para que no se asustara Hola Disculpe la molestia Necesito ayuda Por favor Se me quedó el auto Media hora De acá a pie Me están esperando Mi esposa y mi hijo Solo necesito agua caliente El tipo abrió Los ojos rápidamente Y giró la cabeza Hacia mí Como si lo hubiera espantado Pero sus ojos No expresaban eso Sino una locura Y rabia incontenible Se me vino encima Como si tuviera 20 años Y fuera medallista olímpico De salto en largo Me derribó a la primera Sin complicaciones Con un trozo De ladrillo caído Me pegó en la cabeza Y mientras me desmayaba Sentí sus dientes Clavándose en mi cuello Lo siguiente que recuerdo Al irme despertando Es ver a Nati Pasando junto a mí Que aún estaba en el piso Horrorizada Con Dani Dormido a Upa El viejo salió De un rincón Y saltó hacia ella Como lo había hecho Conmigo Natalia lanzó lejos A Daniel para protegerlo Y el viejo Ni lo vio Se enfocó solo en ella Dani se asustó Al caer al piso Y ver lo que le pasaba A su mamá Yo con la fuerza Que no sé de dónde Saqué Me paré Y lo encaré Al viejo Llegué Y otra vez Conté por qué Donde ocurrió Que el bastardo Así Escribieron Mientras Nati Acá y como supe Se lo damos Este relato Y los vampiros Existen Pero no me animo A comprobarlo Y mucho menos Vivir la sangre En la historia No me animo No me animo No me animo